. EN ESTE 2016 HEMOS HECHO REALIDAD EL SUEÑO DE MUCHAS TELEVIDENTES DE TENER UN CAMBIO DE IMAGEN AL ROJO VIVO. EL ENCARGADO DE TODO ESTO FUE NUESTRO FASHIONISTA KIKO SALES. VAMOS A VER EL RECUENTO DE LOS MÁS DESTACADOS EN ESTE 2016 QUE YA DICE PÁCTICAMENTE ADÍOS. EN ESTE 2016 FUE UN AÑO DE PURA SORPRESA. EL PAPÁ NO LO VIENE A VER. CUANDO DESPERTÉ DEL COMA NO RECORDABA NADA. HISTORIAS QUE NOS LLEGARON AL CORAZÓN. PERFECTO. ME ENCANTABA. VALERIA. PORTE. LUNA, YA ESTOY PREPARADO PARA MARCARTE UNAS SONDAS. NO, GRACIAS. FESTEJAMOS DESDE QUINCIANEROS HASTA CASAMIENTOS. MIENTRAS EL IBA CONDUCIENDO YO ACABÉ DE ABRIR LA PUERTA DEL CARRO Y ME TIRÉ. NO ME IMPORTaba CÓMO ME VEÍA. UN AÑO LLENO DE EMOCIONES. Y la mejor parte de los cambios de imagen no fueron los míos, aunque fueron muchos fueron los de ustedes, las televidentes Lili, mira tu mamá ¡Guau! ¡Oh, my God! ¡Qué bonita! ¡Oh, my God! ¡Eres diferente! ¡Ay! ¡Oh, qué linda! ¡Oh, my God! ¡Qué linda, mi niño! ¡Qué bella! ¡Ay, la viste! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, my God! ¡Gracias! Y prepárese, porque en este 2017 llegamos al cambio de imagen número 200, y al rojo vivo va a tirar la casa por la ventana, pero por este 2016, podemos decir, misión cumplida. ¡Para que no se me guste! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito ver esas caras! Y bueno, Kike, también tuvo sus cuantos cambios de imagen, ¿eh? ¡Vaya! ¡Un ángel sin alitas! ¡Eso sí! ¡Jajaja! ¡Yo nunca le he llevado flores a una mujer! ¡¡Por qué!